Bueno, bueno amigos, saludos a todos ustedes, bienvenidos de nuevo con otro nuevo video aquí con Víctor Craveo Bueno, hice un video en vivo que realmente tuve muchos problemas con el Wi-Fi o lo que sea Porque se desconectaba, se cortaba, se desconectaba, entonces no pude terminar y me sentí también incómodo Y vamos a hacer mejor aquí el video, empezamos Bueno, gracias por todas sus preguntas que ustedes han dejado también ahí en todos los videos que he realizado Gracias, gracias y también me alegra ver esos comentarios que ustedes dicen de que sí le ayudó ese video Como ven esto, saludos a todos ustedes, miren estos Bueno, ¿qué te pareció? Gracias, gracias, esos son los que me siguen motivando para poder hacer videos para todos ustedes Para poder hacer también tutoriales para que así uno aprenda y nos ayudemos todos nosotros Así si ustedes se ayudan uno al uno, entonces vamos a salir adelante y vas a aprender bien rápido Pero lo más importante, practica Si tú practicas esa aplicación y también practica todas esas herramientas y juegas con ellas Para que así veas y le entiendas mucho mejor cómo la puedes utilizar mejor en cada situación Toda persona es diferente, todas personas utilizan diferentes dispositivos Como por ejemplo diferentes celulares, uno pues tienen Android, uno tienen iPhones Entonces cada uno de ustedes va a ser diferente lo que ustedes vayan a estar haciendo Es por eso que muchos de ustedes tienen problemas al momento que quieren guardar Al momento que quieren también editar, que no les funciona, que se les traba, etc. Entonces eso es para todo, no todos tienen el mismo dispositivo Yo por ejemplo estoy utilizando el LG V4 y todo lo que les he mostrado me está sirviendo ahorita aquí En la aplicación y también en el celular Lo que sí me gustaría de que ojalá pronto, bien pronto InShot, si tú estás viendo este video nos gustaría que nos diera ya esa actualización Para poder poner y montar otro video encima del otro O sea un overlay, yo sé que para iPhone ya está disponible pero para Android todavía no ¿Quiénes de ustedes tienen Android y que están utilizando también InShot? Déjame saber también si tú ya tienes esa aplicación o si ya tienes esa herramienta Déjame saber en el comentario de aquí abajo y si no, pues estamos esperando O si estás utilizando también iPhone, déjame saber si tú ya la tienes o ya tienes la actualización Que ves el overlayer para que así puedas poner videos encima del otro Porque estaría bien bacano, pero así es, me da mucho gusto de que ustedes estén bien activos también en todos los videos Pero también vamos a estar hablando también de otro tema también haciendo tutoriales Si estás interesado en invertir, en invertir en las bolsas de valores Ya que todo el mundo pues lo está haciendo, ¿por qué no? Vamos a hablar y vamos a hacer también tutoriales para mostrarles cómo podemos invertir solamente con un dólar Dependiendo de dónde tú vivas, si tú vivas en Estados Unidos con un dólar, cinco dólares Puedes empezar a poner dinero en los stock markets, o sea en todas las compañías que están ahorita en el mercado Para poder agarrar acciones, comprar acciones Entonces ir poniendo un capital y también haciendo un capital Por ejemplo los Dogecoin ahorita que se está yendo hacia la luna Los Dogecoin, las personas que tienen Dogecoin que empezaron Cuando esos Dogecoins estaban desde 2% O estaban de 2 centavos o 1 centavos Desde que compraron y se detenieron por ahí, nunca vendieron Ya eso ahorita va a pasar los 50 centavos bien pronto Bueno yo soy dueño también de esos Así que estamos haciendo también algo ahí de dinero que es a largo plazo Pero de todos modos se lo vamos a recomendar Que vamos a estar haciendo también tutoriales de cómo invertir Cómo utilizar también esa aplicación que se llama Ya saben cuál es, bueno la que estoy utilizando ahorita Que yo sé que muchos de ustedes la han escuchado Tal vez la tienen o tal vez no la tienen O están buscando alguna para poder también invertir dinero Pues se llama Robinhood Es la que yo estoy ocupando ahorita Así que se la voy a mostrar también Para que vean que es fácil de utilizarla Y así también puedan aprender también a invertir dinero desde ahora O sea, formar una capital poco a poquito Entonces vamos amigos, nos vemos pronto en el próximo video Vienen muchísimos videos para la próxima semana Con tutoriales, también con vlogs Les voy a mostrar el setup que hice aquí para hacer mejores videos Cómo vas a estar grabando videos Cómo grabo los videos aquí mismo en este pequeño estudio Para que vean de qué es fácil No necesitas tener todo esto para poder hacer un video O mejores videos Lo que tú tengas en la mano es lo más importante Y lo que tú puedas hacer desde ahora Poco a poquito vas a ir comprando los backgrounds Las luces, micrófonos, mejores cámaras, etcétera, etcétera Poquito a poquito pues vas a ir creciendo Y vas a ir mejorando también la calidad de los videos En este mismo momento estoy grabando con mi celular Que es el LG V40 Pues como saben ustedes Tengo también un micrófono aquí enfrente mío Tengo luces también aquí enfrente Tengo un background Tengo una luz también por acá Entonces les voy a mostrar cómo yo grabo mis videos desde mi celular Viene ese video bien pronto Para este lunes o martes por ahí más o menos Para que así vean y les muestre más o menos Cómo grabo mis videos Dependiendo qué canal estoy utilizando Como tengo cuatro canales Entonces los más activos es este También tengo Farándula Donde hablamos sobre entretenimiento Y también tengo a Mr. Chulo Diciendo comedias y chistes Así que de todos modos amigos Nos vemos pronto Gracias por todos sus saludos Gracias por todos sus comentarios positivos Y si vienen comentarios Y si vienen comentarios negativos Pues no importa Qué es lo que hacemos con esos comentarios Lo ignoramos Solamente Y le damos like Gracias también por esos comentarios Todos vamos amigos Nos vemos pronto Y que pasen un buen fin de semana Mañana viene un video Tal vez un vlogs O a ver qué es lo que estamos haciendo Pero sigan ahí pendiente Porque estoy subiendo video seguido Para todos ustedes Cualquier pregunta que tengan ustedes Sobre cualquier aplicación Para editar video Déjenme saber en el comentario De aquí abajo Y nos vemos hasta el próximo video See you soon guys ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!